¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? La población con discapacidad ha sido uno de los colectivos que ha sufrido de mayor discriminación dentro del sistema social, educativo y laboral de nuestro país. Para muestra, presento algunos datos que ilustran la motivación que nos impulsa. En uno de cada cinco hogares vive una persona con discapacidad, incluyéndose aquí quienes tienen problemas de vista y quienes tampoco tienen posibilidades de visión normal. Uno de cada cuatro personas con discapacidad de 15 años o más es analfabeta, mientras que uno de cada 20 lo es entre las personas sin discapacidad. De las personas con discapacidad que han ido a la escuela, dos de cada cinco han sido excluidos, ignorados o rechazados dentro de las actividades escolares. Y sin embargo, aún con estas limitaciones físicas o mentales, son mexicanas y mexicanos que contribuyen día a día a mejorar nuestro país. Pues dos de cada cinco personas con discapacidad conocen de sus derechos, siendo el de la igualdad y la no discriminación el más señalado por ellos. Y seis de cada diez personas en condición de discapacidad que van entre los 12 y 17 años estudian y uno de cada cuatro jóvenes de 18 y más años trabaja. A pesar de los importantes avances de las últimas cuatro décadas en la atención educativa de este sector de la población, en el que las y los maestros de México han jugado un papel sustancial, continúan las deficiencias humanas y materiales para lograr su plena integración y una independencia y autosuficiencia personal, económica y social de quienes tienen alguna discapacidad. La atención de las alumnas y los alumnos que representan necesidades educativas especiales representa un desafío para el sistema educativo nacional. Y aunque cada vez son más las escuelas que abren sus puertas a estos alumnos y enfrentan el reto de ofrecerles una respuesta educativa con inequidad, es innegable que también muchos padres de familia, reconociendo las deficiencias que aún persisten en los calzos planteles oficiales, optan por los servicios que les ofrecen las instituciones privadas, con el consiguiente gasto y merma a la economía familiar que esto conlleva. Conscientes ante esta realidad, Nueva Alianza reconoce que la población mexicana que presenta alguna discapacidad representa uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad respecto a su exceso, permanencia y egreso del sistema educativo nacional. Por lo que vemos pertinente, impulsivo...